Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4. En el capítulo de hoy, capítulo número 20, si mal no estoy, what the fuck. Este, y eso que es tan largo, es que según yo son 16 o 18 horas de juego. Este, en el capítulo anterior nos quedamos aquí, que se llevaron a Ashley, acuérdense. Y pues tan tuvimos, matamos a un tipo allá abajo en el sótano que tenía armadura. Aquí nos habló el otro día Ramón que... Habrá un modo de bajar el puente. Ah, ya, ya lo vi. Ahí está. No cae el puente. Pues ni tanto. ¿Cuál será el modo de bajar el puente? Pues en el capítulo de hoy vamos a intentar recuperar a Ashley, que nos la robaron, recuerden. Creo que esto es suficiente, ¿no? Y me acuerdo que... Oh, de hecho, de aquí andamos, por allá arriba, ¿se acuerdan? Que yo rompí unas cosas y supongo que era lo que rompí en capítulos anteriores. Me da miedo saber que me voy a enfrentar a algo. Tengo tres balas. ¡Se me cerró la puerta! Es que este boludo ya está aquí, ¿eh? Es que me cierro la puerta... ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¿Qué te hace? Pussy type, pussy clean, pussy fresh Pussy 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 white A ver Ya no tengo de esto Uy, uy Me cagué, no vi que tenía que darle space Ok Eso va a estar difícil Empezamos recio ¿Cómo vamos a pasar esto? Necesito recargar mis armas Recargada, recargada la 4 Tengo que cargar La 8 Creo que les puedo lanzar una granada a todos Una vez que entre ¡Barradlo! Fulta cinemática Genial Ahora hay dos ¡Barradlo! ¡Gracias! ¡Barradlo! 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 ¡Madre mía, Willy! ¡No, cojito! ¡No, cojito! ¡No, cojito! ¡No, cojito! ¡Ahhh! ¡No, cojito! ¡No, cojito! ¡Ay, la cagué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si queda una bala, Willy! ¡Ah! ¡Madre mía, hija! ¡No! ¡Ay, la cagéjame! ¡Ay, la columna! ¡YouТак la! ¡Guau! Tenías que haberle dado Tengo balas Voy a ocupar a los tipos para matar Voy a ir Voy a ir Esto me va a tomar un tiempo y más Porque estoy cambiando de arma Dale a esa perra 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 ¡Mátalo! 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 ¡Corre, Leon! ¡Corre, Leon! ¡Corre! 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 No traigo alguna granada. Exceso rápido. En el 8. ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el otro? ¡Suscríbete! 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 Hijo de tu madre, como entre ellos no se matan? ¡Suscríbete al canal! 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 No te resistas, querida. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. Por favor, por favor. ¡Mafito! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¡Estuvo spicy! ¡Maldito tipo guapo! Ok, esto me preocupa un poquito. Pues nada, a explorar. Innecesario, ¿eh? Innecesario. Este... Planeta. Ok, chicos. Este ha clavado el aterrizaje. Genial. No quiero tocar esas cadenas por el caso de que aquí abajo haya más personas con que pelear. Aunque el lago me daría miedo. ¿Qué es? No. Leon, recuerdos de Vietnam. Ay, Dios mío. Creo que me salté todo este y en este camino. Todo el camino hasta este lado de la misión, pero no hay. Me voy a ir. Está total. Está súper oscuro, entonces... Por acá, ¿verdad? Sí. A ver si me ve si voy cargada. Leon, recuerdos de Vietnam de... Cuando estaba en Raccoon City. Que le salían... Está cerrado aquí. Que le salían cocodriles miguelos. Esto siempre es una buena teoría. Ah, ya lo vi. Pillos del agua. Tengo que llegar ahí arriba. Saben que no quiero estar mucho tiempo aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Bicho? ¿Bichito? 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 Voy a correr. Fuck. Fuck. El camino largo. El camino corto. Voy a correr. Maldita rata. ¡Esperen! Voy para el otro lado. Voy a morir. Cuidado, esto no me cura nada. ¿Qué que es? Puta madre, ¿no es por aquí? No, no. 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 Kinkies. Nota del prisionero Otro muerto ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me encerraron aquí abajo? La poca comida que nos daban al principio ya no existe No nos da nada El dolor del hambre y la sed son insoportables La mayoría se rindió Y bebió del agua negra El primero en transformarse fue Herminio Fue Herminio Le entendió hermanito Estaba tan débil que no podía ni caminar Poco más tarde se volvió loco de repente Cuando todo había acabado había dos muertos Creo que no deberían beber de ese oscuro líquido Mi querido Abelardo también murió Aunque luchó hasta el final Lo único que puedo hacer ahora es honrar sus cuerpos Y rezar por sus almas que encuentren la paz ¡Oh señor! ¿Por qué nos haces pasar por esto? El señor obra de formas misteriosas Este... Este... ¿Puedo pasar por aquí? ¡Qué hombre! ¡Qué buena! Bien. No, no me jodas. Ok, ya me estoy empezando, obviamente, a enfermar. No tengo peticiones, así que no tengo que hacer nada. Yo voy a ir despacito por siempre. Es que tengo miedo, pero de los tipos que no ven, que tienen garras. ¡Vamos a hacer aquí una combinación marranona! ¡Listo! ¡Uy! Acá sí llego a la cosa máxima. Este cuchillo no me sirve, la verdad, para nada. O sea, sí me sirve, como todos los cuchillos, porque lo puedo reparar y reparar, pero... Es como comprar un cuchillo de 3 mil pesos que me va a durar 5. O sea, tenía que haber agarrado como lo que más dura. Para que sean algo ahí. Yo voy despacito ¿Tienen prisa? Muchélagos Deadman Ya llegué a un asojo dándole vuelta ahí Espera, ¿no me pierdo nada? No Tipo, no sabes qué me acaba de pasar Uff, llevas el hedor de la batalla, amigo Ni me digas Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Bien, este, mejora Esto, no sé si lo voy a hacer A esto todavía le puedo poner muchos Luego pues Sí, déjenme, voy a acomodar esto Voy a combinar Con gemas, todas diferentes, ¿eh? Todas diferentes Ok 19.000, 100.000, ok Ah, ahí está Perfecto Y ahora este, combinar Vamos a poner con... Ay, ya no traigo cuadradas Voy a poner dos azules Y ahorita le ponemos otra gema Ahora sí, tipo Bienvenido Volveme rica, tipo Volveme rica Mira nomás Estoy llena, forrada de pasta Te lo compro casi todo Gracias Gracias Voy a vender Esta Anticray Porque aunque sirve mucho Pues ya Miren, este es un rifle semiautomático No hay diferencia El precio, bueno Lo decidimos Nosotros Me funciona pa' lo mismo Nomás tengo que... Pero... Te pagaré una fortuna Por eso Creo que voy a... Y voy a intercambiar El... Ay, no Espérate, espérate Espérate, espérate Aquí me falta uno Puedo esperarme Todavía Acabo ya tengo Ahora sí que muchísima pasta Dices Que de dónde saco Todo mi repertorio Hay cosas que es mejor No saber, amigo De las robas De las robas Esto Ahora sí vamos a subir De la potencia Este trabajo requiere De la capacidad Forastero La recarga Cada detalle es relevante Ya verás Más potencia Ahora vámonos a... No, no quiero esto Ya no Lo que ves es lo que tengo No, con la potencia De todo ¿Qué tenemos? Mi inventario está En perfecto estado Te lo aseguro El conocimiento es poder Recuérdalo, amigo Blackstreet care No, esta Esta no sé si la voy a cambiar La Punisher me ha funcionado bien El cuchillo No sé si lo voy a mejorar Sí, como nuevo Ay, cómo me caga esto A esta le voy a subir La potencia Empezamos a tener una idea general De tus gustos La cadencia Y la recarga Este trabajo requiere Delicadeza Forastero Cada detalle es Relevant ¿Cuánta potencia trae? ¿Uno? ¿Nueve? Mi otra arma Traía más ¿Cómo la cagué? ¿Cómo fui y la cagué tanto? ¿Entonces eso es todo? Que no te maten Ni que me digas A ver, vamos a Guardar partida Ya estamos en el canal Del castillo El almacenamiento Vamos a acomodar aquí Todo esto nuevamente La Punisher Creo que la Punisher Ha sido La compra más Imbecil que he hecho Aunque trae la mira Telescópica No sé Creo que En el siguiente Para aprovechar Todas las Recargas que le hice Este lo voy a dejar Porque aunque me sirve Pues Gasto mucho en esto Entonces mejor a la siguiente Esta la voy a No, la pincha No De repotencia Esta la voy a equipar En el rifle ¿Qué más vamos a poner acá? Cosas que Se van a guardar Por aquí Más cuchillos Se va a ocupar Ahí está Miren Lo siento Creo que la Punisher Es una mala compra Solo la compré Porque era dorada La verdad Y mi Magnum Aquí está 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 Ahora sí Creo que puedo crear De rifle Todavía no Me falta una nadita Un pelín Un pelín Para crear de De las dos Pero también puedo crear De escopeta Bueno Pues nada Otra Perfecto 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 ¿Qué fue? Recursos Muchos recursos No veo nada De lo que quiero Need a big boy Pues nada Vamos Escucho como esas cositas De Dice Pedido Por Isidro Fecha de instalación La instalación De las regaderas De nitrógeno líquido Aviso El nitrógeno líquido Es una sustancia Muy peligrosa Su situación puede causarse Y llegar a congelación Incluso la muerte Manejelo con precaución Díganme que esta No es la parte De los Regeneradores Díganme que esta No es la parte De los regeneradores ¿Se acuerdan que en el ¿Qué era? No me acuerdo Si era Crónicas de búsqueda Mayo Nueve años Desde mi despertar Cuando afloje Esta válvula El líquido negro Entrará en mis venas Y circulará Por todo mi cuerpo Estoy seguro De que será La experiencia Más dolorosa De mi vida Espero el juicio Con ansiedad Es un honor Sufrir el santo Renacimiento Mi siguiente despertar Será como el verdadero Siervo de mi amo El señor Ramón Yo Isidro Este cabrón Hago este juramento Sobrepasaré Las limitaciones Del hombre Y me convertiré En un verdadero Siervo de Dios Encontraré a los herejes Y seré su ejecutor Su vertuco Yo no soy hereje Soy Leon Kennedy Nada más quiero salir De su isla Con Ashley O sin ella No pasa nada Bien Me duele haber creado De rifle Sí Pero me duele más Tampoco la traigo equipada Entonces Vamos otra vez Hacer Uno Dos Tres Cuatro Esto va a ser Exceso rápido Cinco Siete Perfecto Ay Ay Tipo Hay dos caminos Este es el principal Aquí me dejé Unas de espalas Hay dos caminos Este es el principal Que me lleva al elevador Y este es uno alterno No creo que el elevador Este disponible No tiene corriente Qué sorpresa Dispositivo fuera de servicio Para ahorrar energía Apagamos algunas máquinas Incluyendo el elevador La energía puede restaurarse En el panel de control Que hay en el fondo Ya sabía yo Pero nada ¿Saben qué chicos? Yo creo que vamos a dejar Este capítulo hasta aquí Sí Se me hace que sí Porque esto me está dando miedo Mejor voy a volver A guardar Mi progreso Para que no pueda volver ¿No? Sí Voy a volver A guardar mi progreso Y Lo dejamos para otro capítulo Así que ¿saben qué? No me van a correr A hacer eso Nos vemos por un próximo video Espero que les esté gustando mucho Soros y a Neville Díganme si es la parte que sigue Es la de los tipos Que son como masas raras Que no voy a poder matar Nos vemos para un próximo video Este Creo que eso ya se los dije Y nada No olvides seguirme en mis redes sociales Estoy como Christy Grimes G En Facebook Instagram Y Tik Tok Ahí estoy subiendo contenido Por si quieres ir a ver Y nada También puedes pasarte a ver The Walking Dead Among The Sleep Outlast Y otros juegos más Estoy nerviosa Este Y nos vemos para un próximo video Adiós Bye Bye